Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Skari, y el día de hoy te voy a hacer un resumen de todas las cosas importantes que necesitamos saber. Antes de todo, voy a hacer una video reacción que te voy a dejar el minuto para que lo veas al final. Ahí voy a dar más mi opinión, un poquito más de detalles. Lo voy a dejar aquí al inicio exactamente lo más importante para que puedas verlo, checarlo, comentar, dar tu like, tal. Y ya puedes tener la decisión si quieres ver cómo reaccione, qué opino al respecto, y ya después lo que tú quieras. Así que sin más, vamos al resumen. Debo informarles que todo esto es cinemática, mostrando el entorno y parte del lore. En resumen, el video nos muestra algunos ecos importantes. Nos muestran las armas, en el cual tenemos la del primer banner, que es la de Yinshi, y la del segundo que va con Shangli. Tenemos el evento que hablé en el video pasado, tenemos el evento de exploración, que nos van a dar astrites, tenemos el evento de fotografía, tenemos el nuevo reino ilusorio. Recuerden que tienen hasta mañana o hoy mismo para terminar el reino ilusorio antes que se reinicie y pierdan esas astrites que les regalan. Les recomiendo el video, en el cual hice cómo pasar el nivel 65 y 70. Si no lo han hecho, pásenlo porque esas astrites las van a perder. Después tenemos un evento de combate, tenemos un evento de ruleta, y tenemos un login semanal de 7 días, en el cual nos van a dar 4... Bueno, 5 tiradas del permanente y 5 tiradas del promocional, pero 3 nos van a dar al final del día y el tercer día 2 del banner promocional. Después, esto es bastante interesante, el 4, 5 y 6 de julio... No, 4, 6 y 10 de julio nos van a regalar 10 tiradas del promocional el 4, 10 tiradas al banner de armas el 6, y el 10 de julio 10 tiradas del banner permanente. Por lo tanto, esto es bastante interesante, pero está genial, no esperábamos este tipo de recompensas. Ya después de eso, vamos a pasar al tema de los ecos. Tenemos el casuario enano, que para mí va a seguir siendo Dodorexie, en el cual es un eco que va a ser de aero y de curación. Es de costo 1 y al invocarlo dice que el casuario enano ataca infligiendo daño físico. Esto lo vas a ver en la cinemática cuando veas la video de reacción o si lo ves ya por tu cuenta. Aquí te muestran más o menos qué es lo que hace en ataque. Ya después tenemos a Clamban de costo 1 también, va a ser espectro y glasio, y lo que va a hacer es que al invocarlo va a seguir al enemigo y va a explotar haciendo daño helio. Pero recordemos que los de costo 1 no son tan agresivos a nivel de daño, pero este específicamente lo vamos a estar usando para bastantes puzzles en el juego. Bicho fuego, costo 1, es de físico y de fusión. Al invocarlo ataca a los enemigos de forma continua e infligiendo daño de fusión. Pero igual, es de costo 1, no es recomendable invocarlo como primero porque normalmente no hacen tanto daño. Tenemos al Lobo Gélido de costo 3, en el cual va a ser de recarga de energía y de glasio. Y te transformas en un Lobo Gélido para ejecutar ataques consecutivos, se puede usar en el aire. Eso estaba interesantísimo. Correluces, costo 3, es solamente de espectro. Eso es bastante bueno a la hora de farmearlo porque sabes que solo te va a dar espectro. Y la habilidad es que embistes hacia adelante, transformándote en correluces infligiendo daño espectro. Si mantienes pulsada la habilidad, vas a recorrer mayor distancia y después vas a cobrar un impulso en forma de correluces. De hecho aquí en la cinemática lo podemos apreciar. Y este es cuando lo mantienes pulsado. Por lo que se ve parece que puede caminar en el aire, ya lo veremos después. Y por último tenemos Lumescama Mecánica de costo 3, que va a ser Electro y Glacio. Te transformas en una Lumescama Mecánica y adoptas una posición de bloqueo. Cuando te atacan, ejecutas un contraataque. Si bloqueas un ataque de habilidad especial, lo interrumpes infligiendo daño adicional. Eso está bastante interesante porque literalmente sacas una fucking espada de la nada. Como puedes ver en esta cinemática de acá. Lo cual está bastante chistoso. Y el último Echo que nos muestran es el Sentinela Jue de costo 4. Lamentablemente no tenemos que Echo es, pero se supone que va a ser Espectro. En el cual va a invocarse y va a atacar a los enemigos en área. Haciendo daño a Espectro alrededor. La ventaja es que vas a poder moverte mientras lo usas. Por lo tanto, va a ser bastante eficiente a la hora de hacer combate continuo. Y el tema de los resúmenes es que tenemos un aviso de mantenimiento para la 1.1. En el cual nos hablan que el tiempo de mantenimiento es el 28 de junio a las 6 de la mañana, horario chino. Hasta la 1 de la tarde. Eso son más de 5 horas, creo. El punto es que a nosotros en Latinoamérica nos puede tocar a la tarde-noche directamente. Y a España ya bastante noche-tarde, como siempre. La compensación por mantenimiento parece ser de 300 astrites. Estos requisitos los puedes desbloquear antes de la 1.2. Así que tienes mucho tiempo. Esto es un dato importante. Dice que en caso que se mantenga el mantenimiento por más tiempo. Los desarrolladores publicarán un nuevo aviso y ajustarán la compensación en consecuencia. Esperemos que no se tarde mucho y no terminen dando 40 tiradas. De igual forma, dicen que esto se va a enviar por un correo y tienes validez durante 30 días. Por lo tanto, no sé qué tiene que ver la compensación de la 1.2 con este mantenimiento de 30 días. Es una curiosidad. Aquí después te estoy dejando en pantalla notas de actualización una vez que empiece el mantenimiento para Android, iOS y PC. En el cual, a nivel de PC, que es mi caso, simplemente cierra el juego, reinicia el lanzador y actualiza. Ahora, vista previa de la 1.1. Tenemos la nueva zona, monte firmamento. Aquí te explico más o menos dónde está ubicado. Nuevos resonadores, Jinxi y Shangli de 5 estrellas. Nuevas armas, nuevos ecos, nueva historia, misión principal, capítulo 1, acto 7, deshielo de eones. Y una historia complementaria de Shangli. Esto ya lo habíamos hablado en anteriores videos. Nos mencionan los ecos que mencionamos. Y para saber más información, tenemos que esperar próximas actualizaciones. Los requisitos de los equipos han cambiado. Pero te dejo aquí en pantalla los requisitos que vas a necesitar, tanto en dispositivos móviles como en computadora. Y nada más que agregar. Este fue todo el resumen de la versión 1.1 que tendremos próximamente en 3 días subido a este video. Recuerda seguirme en X ya que comparto muchísimo contenido y hablo con ustedes más a diario. También en el enlace en la descripción tienes mi Discord para unirte y hablar en esta linda comunidad. Muchas gracias por haber visto y nos vemos en otro video. Si quieres ver mi reacción que está divertida, te veo a continuación. Y hola chicos, aquí estamos en la parte de la reacción. Es chistoso porque lo estoy grabando antes de la opinión del resumen. Pero bueno, me da gracia que tuve que hacerlo de esta forma. Así que bueno, vamos a reaccionar directamente a deshielo de eones. Dice, quiero intentarlo, quiero ver si puedo encender una chispa de esperanza para Shinsuo. Esta me imagino que es Jinshi. Lo vamos a ver en Twitter porque lamentablemente este tiene subtítulos. Por lo tanto puedo dar una opinión más concreta. Mientras que en YouTube no hay. Voy a ver si puedo dejar un comentario acá en Twitter, a ver si me dicen algo, pero no creo. Así que bueno, vamos a ver esto. Vamos a entrar a Kuro. Vamos a ver qué nos da. Espero que el volumen esté correcto para poder... Hijo de su madre, calidad caca. Vale. ¡Ah, no! Quise cambiar la cara. Ahí está. Espero que se escuche bien mi voz. ¡Oh, righty! Oye, qué bonito. ¡Oh, es más grande de lo que parecía! Pensé que la cara del dragón iba a ser más fácil. Vale, vale. Tenemos un ambiente bastante bonito. Muy buena iluminación, sin duda. Ahí está la rover. ¡Eh, canon! No, mentira. ¡Ah! ¿Se congeló? ¡A la madre! ¡Ah, sí! ¿Están congelados? ¿Qué onda? ¿O están parados en el tiempo? Ahí empieza el gameplay, pareciera. Vale, se ve muy lindo, ¿eh? Pareciera que este fuera el verdadero juego. ¡Ja, ja! Ahí está. ¡Shangley! ¡Uh, gameplay, gameplay, papá! ¡Nice! ¡Nice! ¡Wow! ¡Qué buenas animaciones! ¡Están increíbles! ¿Por qué tiene paraguas? ¡A Cheron, vete de ahí! ¡Shangley! Nuevo resonador. Si esto tuviera en YouTube, tuviera mejor calidad, sin duda. ¡Shine forevermore! ¡A la gloria divina! ¡A la gloria divina! ¡A la gloria divina! ¡A la gloria divina! ¡Uh! ¡Ese es la definitiva, seguro! Nuevo resonador. ¡Wow! ¡Qué épica esa introducción! ¿Hay un enfrentamiento entre ellos? Ok. Me intriga que Shangley esté teniendo más protagonismo que Jinche en lo que va de video. ¡Uy! Se ve fuerte, ¿eh? No es fácil ser una estrella de luz, pero todavía quiero intentar. Quiero ver si puedo ignitar una estrella de luz de Jinche. ¡No, Jinche, no te mueras! El año pasado desperté de la invernación de... ¿Qué? Ya va. El año pasado desperté de la invernación en el cielo. Mierda, es un nombre bastante largo para una versión. 28 de junio, gente. Rapidito. Ahí mismo lo tenemos. Bien, tenemos la jugabilidad del esquí, lo de los eones. Digo, perdón, lo de los ecos. Ya esto sí lo habíamos visto. Vale. Tenemos los fotones. Fotobóveda, parece que se llama. Barrera de fotones se llama. Bueno, plataformas de presión. Se ve interesante. Supongo yo que tienes que calcular esto a la medida, ¿no? No puede ser. Tenemos eyector y el crono clasificador. Más adelante, aquí nos muestran. Lindo, lindo, lindo. Bueno, ya nos muestran el costo 4 a Hué. Ok, hace daño espectro. A ver. Uno de los sentinelas de Huan Soh adopta la forma del dragón. La fuerza de la guía de la civilización de Xuanzu, una majestuosa deidad. La habilidad de eco invoca a Hué para atacar a los enemigos infligiendo daño espectro. El personaje puede realizar las habilidades de resonancia para infligir daño espectro continuos a los enemigos con el tiempo. Es decir, que Hué lo puede sacar independientemente de si estás atacando o no, como se ve aquí. Eso está perfecto para poder en las peleas. Vale, este es el eco de costo 3. Ya podemos hablar, ya hablé de eso en el resumen. Correluces. Qué buen nombre para el español, ¿eh? Medio feito, pero bueno. Se ve bastante interesante. ¿Qué hace? Oh, buen golpe. De seguro recarga energía por esas esferas. Ah, mira. Puedes dar un saltito en el aire, creo. ¡Ay, qué bonito! Me encantan esos bobos. Se ve muy divertido. ¡Bicho feo! Ahí estamos. Ahí estamos. Lanza sus bolitas de fuego. Tranqui. Clambang. Estos son los más divertidos, la verdad. Estos son los más cute. ¿Qué hace? Ah, solo golpea una vez. Supongo que es para hacer otras cosas. ¿Y el dodo? Daño de fuego, creo. Ah, no. Daño físico nada más. ¿Ah? Vale, tenemos las armas. Eh, espectacular, sin duda. Pero mandoble y espada. Ah, qué lástima. O sea, me hubiera gustado que fueran otras armas, la verdad. Porque ya tenemos otras cositas. Bien, tenemos evento de especial. Este es el evento de exploración. Ya lo habíamos visto también. Este también. Este creo que es el de las fotos. Este quiero verlo. Quiero ver. Quiero ver el sueño del reino ilusorio. Este es de pelea. También astrites. ¿Este? Aconsejame el mensajero de la sucursal. Ah, este no lo vi, eh. Bien, tenemos login. Genial. ¿Y otro? Inicia sesión en el juego en fechas especiales. Ah, mira. Hay que iniciar el 4 de julio, el 6 de julio y el 10 de julio. ¡Wow! 30 regalos. Tiene tiradas. ¡Wow! Espectacular, eh. Bueno. La verdad, bastante, bastante genial. Quedo un poquito con las dudas. Sí me hubiera gustado un tráiler estilo Genshin que te muestra un poquito más dramático el tema del lore. Pero bueno, el paisaje está hermoso. La verdad, me siento un poquito mal porque la resolución de X es así. Es una caca. Pero no está Wuthering Wave en español, por lo tanto, en YouTube. Por lo tanto, no puedo apreciar nada bien para mostrarles con calidad. Pero bueno, lore. Ya vamos a ver qué nos sucederá. Ya tenemos a Shangli. Ambas, ambas pelean genial. Esta definitiva es brutal. Me gusta un montón esta definitiva. Pareciera que este fuera como si fuera a gritar, ¿no? Sí, echa el fuego. Bueno, nice. Parece que, bueno, ya vamos a probar con Jue. Un poquito spoiler del monstruo hace rato, ya del boss. Pero bueno, capaz no tienen cositas más adelante para destacar. Lo cual está genial. Es una zona que se ve que es grandísima el nuevo mapa. A ver, tampoco estoy hablando de que es una región nueva. Pero se ve bastante interesante con muchas más cosas. Yo siento que la 1.0, si hubiera empezado con esta región, hubiera estado interesante. Pero no queda mal, la verdad. O sea, tiene bastante content, bastante lore. Esto está... Esto es un poquito más allá del lore principal, ¿no? Tenemos el lore de Robert, que era con la sin corona. Que es con la que peleamos con... Con Hi-Yang. Y ya después ahora tenemos a Jin-shi combatiendo con Jue. Y parece que es otra parte de la historia. No sé cómo es el tema de las regiones. No sé si terminas una región, como lo hicimos con la 1.0. Y después te regalan otra parte de la historia. O esto es una historia solo especial para Jin-shi. Tengo mis dudas, pero bueno, es cuestión de ver. Ya falta poquito. Esto está espectacular, el tema de la espadota. Es... Retraiger. Pero bueno, ya esto lo habremos visto en el resumen. La verdad, haré un vídeo aparte de ver cuál de las dos es mejor. Ya vamos a hacer un análisis de Jin-shi y Shang-li. En teoría, creo que Jin-shi es mejor porque es una sentinela. En el cual representa que es un personaje súper importante. Shang-li no sé qué es. Porque aún no nos las muestran. Pero es la primera del banner. Así que aconsejaría que ahorren para esperar qué tal es el personaje. Pero sin duda puede estar muy fuerte. Y esto de los regalos, una locura. Sinceramente. Y bueno, nada. Hasta aquí termina la redacción y el vídeo. Dime tú qué te ha parecido. Espero te haya gustado. Mi nombre es Skari. Sígueme en nuestro Discord. En X, por favor. Que ahí es donde comento bastante. Y nos vemos en un próximo videito. Bye, bye.